En este vídeo vamos a estar viendo el nuevo pasebuya para el mes de octubre, obviamente en filtraciones tenemos cositas interesantes será que vale o no vale la pena lo que sería este pasebuya, primero que te voy antes de empezar con lo que sería este vídeo ya saben nuevamente chicos apoyarlo con su épico like, suscribiéndose nuevamente, activando la campanita muy importante para que no superan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente Free Fire ahora chicos, pasando con lo que sería la información, actualmente cuando estoy grabando este vídeo todavía nos encontramos en el pasebuya del mes de agosto, este es el pasebuya del mes de agosto que ustedes saben que tiene con temática de leones, ya también les he filtrado el de septiembre que de hecho falta muy poco para que esté saliendo, actualmente creo que faltan como dos días cuando estoy grabando este vídeo para que tengamos disponible este pasebuya y obviamente en este vídeo les voy a estar filtrando lo que sería el pasebuya del mes de octubre que a ver en lo personal por las imágenes que ya hemos tenido filtradas, que ustedes por ahí van a estar viendo algunos de estos diseños pues el pasebuya compromete un poquito, tiene algunas cositas interesantes, vamos a ser sinceros al menos los diseños en las imágenes se ven bastante facherito, les recuerdo que el nombre para este pasebuya se va a llamar Broma Final, obviamente va a ser el pasebuya del mes de octubre actualmente chicos, pues todavía no tenemos una filtración directamente desde el juego porque esto llega hasta la próxima actualización, pero en formato de filtraciones he recopilado absolutamente todas las recompensas que vamos a tener disponible para este pasebuya y de hecho la primera recompensa que les voy a pasar a especificar sería la M249 Broma Pesada que sería esta skin de arma por acá, un punto positivo para estas skins de armas es que ahora tienen como un efecto o no sé si normalmente tenga un efecto, pero bueno por acá podemos ver que suelta como risas me gusta la temática de la skin de arma, que opinan ustedes referente sobre esta junto con estos chicos tenemos por acá disponible una skin de granadita, miren acá es como una tipo sonrisa más o menos así, miren, ojito está bastante bien se llama estallido feliz, me gusta lo que sería la temática de esta granadita que opinan ustedes referente sobre esta, les gusta o no les gusta comentenmelo acá abajo en los comentarios, también tenemos disponible por acá lo que sería una skin de pared glue, miren, ojito se llama risa antibalas uy la pared glue como la ven, yo la veo bastante facherita aunque les faltó a los de Garena, ponerle un efectico o algo relacionado así que dicen ustedes, se ve bastante bien, es tipo temática como de Halloween más o menos la temática que Garena Free Fire quiso inspirarse en esto y también en risa igualmente ustedes por ahí la pueden estar viendo, chicos, que opinan referente sobre esta pared glue les gusta o no les gusta, comentenmelo acá abajo en los comentarios también tenemos disponible por acá esta skin de sartén, se llama sartén golpe bromista ojito, miren el sartén también tiene como efectos de risa como que la mayoría de las recompensas se inspiraron en cosas de risa también es algo bueno porque no es algo pasable lo que sería esta skin de sartén que opinan ustedes referente sobre esta, a ver, comenten acá abajo como van viendo estas recompensas, son como las recompensas más sencillitas que podemos tener disponible para lo que sería este pase bulla junto con estos chicos tenemos disponible por acá una skin de paracaídas miren ahí, ojito, pues bastante sencillita, voy a serles sincero, no me llama como tanto la atención pero bueno, ustedes ya saben que a gustos están colores y si Garena trajo esto es lo que ellos nos tienen preparados a nosotros, el paracaídas, si no me llama tanto la atención y junto con estos chicos tenemos disponible por acá también la mochilita miren esta mochila del pase bulla, pues a ver, en lo personal me gusta bastante el efecto que tiene si se ve bastante facilita, vamos a ser sinceros, de momento solo en los archivos del juego tenemos disponible el nivel 3 para lo que sería esta mochila quiero que ustedes me comenten acá abajo como ven este diseño por acá también tenemos disponible una skin de tabla no, esto es una caja de look, si no me estoy equivocando miren, ojito, parece como una skin de tabla, no? por el diseño que tiene como de bajando chicos, más o menos así pero no, es una cajita de look para que más o menos ustedes la vean por ahí pues es algo sencillita, no? que dicen ustedes, aunque tiene algunos efectos y me gusta la temática, miren que acá tiene como un efecto de risa en la parte de adelante así que está bastante bien, ahí está más o menos para que ustedes vean como la ven comenten acá abajo, también tenemos por acá chicos disponible una skin de vehículo mirenla acá, esta es de la camioneta, pues no tiene ningún efecto ustedes ya saben que las skins de vehículos y todo esto en el pase bulla no tienen ningún efecto que digamos, pero bueno, por ahí la pueden estar viendo como la ven, les gusta, no les gusta comentenmelo acá abajo en los comentarios como ven lo que sería esta temática también tenemos disponible por acá chicos, la skin versión femenina y a ver, ojo, tiene efecto de risa la mayoría de las recompensas todas tienen efecto de risa literalmente porque el nombre del pase bulla es broma final, pero bueno, está bastante bien miren las diferentes partes por ahí la capuchita más o menos me gusta la skin completa está algo facherita, no? que dicen ustedes aunque voy a serles sinceros si me ponen a escoger entre este pase y el de noviembre ustedes ya saben que ya también se ha filtrado por ahí el de noviembre en algunas imágenes, por ahí algunas cositas y creo que está mucho más facherita aunque la skin esta versión es femenina del pase bulla no está del todo mal, vamos a ser sinceros chicos o qué opinan ustedes, a ver, comentenmelo acá abajo si les gusta o no les gusta esta temática junto con esto tenemos por acá la skin versión masculina mirenla ojito, a ver de esta skin versión masculina no sé si podamos rescatar algo porque pues vamos a ser sinceros chicos hay partes de esta skin que obviamente son recicladas de otras skins que nos trajeron obviamente como lo sería esta capuchita miren pero a ver en si la skin la veo bastante fresquita también me gusta la temática al menos están como cambiando un poquito la temática miren en la parte de atrás tienen como algo que sale en las risas, no? miren la esquina ahí como la ven ustedes comenten acá abajo todos comenten cada una de las recompensas si les gustaron o no independientemente chicos pues creo que hay algunas recompensas que están algo facheritas no sé ustedes que opinan la skin versión femenina me gusta la camionética si tiene un efecto bastante sencillito por acá el zapatico no me llama como tanto la atención vamos a ser sinceros tenemos también por ahí el paracaídas como se los digo está algo pasables algunas de estas recompensas miren por acá tenemos la granadita también que bueno esta tiene un efecto épico no? como de risa así que está bastante bien por acá también tenemos la skin de arma como se los digo chicos puede que algunas de esas recompensas valgan la pena no sé ustedes que opinan igualmente quiero que me comenten acá abajo cuánto del 1 al 10 le dan a este pase bulla como se los digo chicos y obviamente soy sincero algunas recompensas son llamativas algunas no me llaman tanto la atención en cuanto a las skins hay que ser sinceros chicos las skins no están tan facheritas tanto la femenina que por ahí ustedes la van a estar viendo miren no es como tan buena y la masculina pues realmente no sé chicos si esté épica o no pero bueno por ahí ustedes la pueden estar viendo cuánto del 1 al 10 le dan a lo que serían estas skins junto con esto chicos tenemos algunas recompensas temáticas a la temporada miren tenemos esta skin de machetigo que también va a estar llegando con el pase bulla o con la temática del pase bulla que es algo sencillito ahí está miren nada del otro mundo como un machetico ahí bastante sencillito tenemos por acá una skin de tabla miren la nai esta también está algo sencillita bueno al menos esta tiene un efectico por ahí lo podemos estar viendo ahí está pues si al menos tiene un efectico como de risa y por último tenemos la camiseta de la temporada que miren esta también tiene en temática o en relación al pase bulla que pues también es algo bacherita se puede estar diciendo vamos a ser sinceros aunque no me llama tanto la atención igualmente chicos estas serían más o menos las novedades o bueno las recompensas que tenemos para el pase bulla todavía me estaría haciendo falta especificarle los avatars y el banner que por ahí ustedes los van a estar viendo en pantalla estos todavía no los teníamos filtrados y como cada pase bulla también la última recompensa que me estaría haciendo falta especificarle sería la recompensa del nivel 70 y hasta recompensa acá pues en el pase bulla en este nivel 70 vamos a tener disponible como unos lentes que ustedes por ahí en pantalla los van a estar viendo que van a ser como en relación a esto todavía no lo tenemos en las filtraciones de la próxima actualización pero próximamente se las estaré pasando a especificar mucho más a fondo igualmente chicos quiero que ustedes me comenten acá abajo que opinan referentes sobre el pase bulla del mes de octubre cuanto el 1 al 10 les da les gusta o no les gusta comentenlo acá abajo en los comentarios obviamente para tenerlo en cuenta de todas maneras chicos esta sería más o menos la información del video ya saben nuevamente chicos si les gusta la información apoyar el video con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se esperan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente Free Fire ya